Rodrigo, te escuchamos querido, el yo tibenco, a ver, sorprendenos Rodrigo de la Serna, dale. Un, dos, tres. La policía, la cana, el que roba es el que ofana, el chorro, un vulgar ladrón, al sonso llama el yabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula, un cuento a meter la mula y al verde por al revés. Si te le echaste, tené, y en la rama si estás seco, si andás bien, andás derecho, diré algo el que nada tiene, chapar si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor, el paya es un gran señor que sus mangos acamanan, la vecina es la fulana, el tordo es algún doctor. El estoño es un mostrador donde un curda se emborracha y si haces patancha te lavas de sobrador. Y que trabaja labura, quien no hace nada es un fiaca, la pinta es la que destaca los rasgos de mi postura. Mala racha en piciadura que hace la vida fulera, la cama es una catrera y a policiales dormirse, rajaros cantarse sin siguiendo, no manchas cualquiera. Y que te van a contar, ya está todo relojeado, aquello visto es junao, lo sabe toda mi tierra, che, si hasta la Real Academia, que de parla sabe mucho. Le va a pedir a Pichungo y a Grela con su guitarra, que a esta milonga lumbar dame la musiquen de grupo. El 24 de agosto estaremos en el Teatro Municipal en Río Cuarto, el 25 de Río Cuarto y el 26 en el Teatro Quality, en la ciudad querida de Córdoba. Muy bien, pasamos, estuvo completo, muy bien. Vamos a hacer ahora entonces un tanguito. Ah, lindo. Muchas gracias, Mirna, te ha pasado la parada de una manera sonrosísima. Muy bien cantás de la serie. Muchas gracias, te tocó la guitarra. Una sorpresa. Vamos a hacer ahora un tango entonces, damas y caballeros, que dice, tirate un lance y dice así. Oh, no. De gusto andas yugando por cuatro cobres, cinchando como un burro de sol a sol. Si todos los domingos salís del sobre, y yo ya tengo el dato en el marcador, al hermoso de San Isidro, los eucalitos. Vení que estará, papá, vas a saber lo que es un biromita y un arbolito, lo que es prenderse a un bingo con cien y cien. Tírate un lance que haces en casa, mirando a Mirna, televisión, le guisamos a un hito a echar y chiafa, le fortifican el corazón. Tírate un lance que hoy corre la gringa, ponele el pago, no va a perder la vela eléctrica y la jeringa. Con las virtudes de su ente bien, tírate un lance la suerte loca, como la boca de una mujer. El mundo ya está feito como un grosillo, los yanquis tiran bomba, mueren los niños, feliz y financiado por cuatro. Y vos seguís jugando como un león, dale che pelandrún, no ves que acá hay que pierde, pero por Dios. Es el que cincha y suda para comer, préndete en un final de bandera verde, si no te salva un bingo, ¿quién lo va a hacer? Tírate un lance, la suerte loca, como la boca de una mujer.